Muy buenos días, vamos a hacer una entrevista a un señor del cual han intentado quemarlo vivo. Buenos días, don Guillermo. Buenos días. Algunas palabras que quiere usted decir a... Mire usted, yo estoy por el centro del puerto. No, pero me refiero con respecto a ese intento de quemar vivo a su persona. Bueno, Dios está arriba, Dios está arriba y sabrá que yo no he levantado calumnia contra nadie. Que hay personas que interpretan malas palabras, pero Dios está arriba y el que me quiera quemar que me queme. Yo no le hago daño a nadie, ni hablo mal de nadie. A veces se hace algo en un comentario, pero jamás falto el respeto a nadie. Yo voy a misa ahora y allí me despojaré y hablaré con mi Virgen y le diré si me ha equivocado o no me ha equivocado. Yo creo que no estoy equivocado. ¿Pero va usted a pedirle perdón a José Luis? Yo no estoy nadie para pedir perdón porque yo no he hecho ningún daño a nadie, ni he hablado a nadie. Ahí se levanta calumnia, se hace un comentario y levanta un mundo. ¿Se ha podido ofender por algo? Yo a nadie he ofendido. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí.